Hoy estoy en Gastown, en Vancouver, British Columbia, Canadá. Como podemos ver, es un lugar agradable, se puede caminar por la noche, cosa que en Bogotá o en Colombia no se podría hacer en algunos casos, porque la policía abusa. Pero bueno, hoy no voy a hablar tanto sobre el abuso de la policía, específicamente a la población, como ya he publicado dos videos recientes, de cómo la policía abusa. Pero en este caso, más que abuso, se trata simplemente de la conexión que tiene la policía, miembros del ejército, del DAS, o sea, de la agencia de inteligencia, del INPEC, o sea, de la agencia de presiones. Y es muy grave que ellos tengan esos contactos con los paramilitares. De eso voy a hablar hoy, sobre la conexión de la policía, ejército, DAS, INPEC, con los paramilitares. Pero antes de hablar, quisiera retomar una noticia que salió el viernes pasado, el 19 de octubre, en donde dice que en plena audiencia, esto apareció por el periódico El Tiempo, en plena audiencia ante el juzgado 22 de Bogotá, se conoció que no aparecen algunas de las evidencias del proceso contra el exjefe de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Carlos Albornoz. Y si aunque la fiscalía inicialmente se quejó de que la defensa no había entregado parte de sus evidencias, al final terminó reconociendo la fiscalía que algunas se refundieron y que, de hecho, ya se presentó una denuncia por estos hechos. O sea, es inaceptable que en pleno 2018 se sigan perdiendo evidencias, y más en este caso, donde están investigando al exjefe de la Dirección Nacional de Estupefacientes. O sea, ¿cómo se pueden perder esas evidencias? O sea, porque en la fiscalía hay infiltrados. Y eso fue lo que ya expliqué en el video pasado sobre la infiltración paramilitar. Ahora bien, Ernesto Baez, ahora les voy a pasar el video, dice en una entrevista, en una entrevista en W Radio, dice Ernesto Baez, pero nadie habló del paraejército, nadie habló de la parapolítica, del paradás, nadie ha hablado de eso. Entonces, vi que David la asombrada dice, ¿pero por qué? O sea, ya les paso a continuación el video donde dice eso. Pero nadie habló del paraejército, de la parapolicía, del paradás, nadie habló de eso. ¿Pero por qué? De hecho, Vicky Hablia, en el pasado cuando estaba en la FM, alguna vez, pues, llamé para que ella me entrevistara y yo pudiera dar el testimonio, pero ella se negó. O sea, que quede claro eso, se negó. Y bueno, más adelante viene a decir que ¿por qué no denuncia? Pues porque ella no deja denunciar. Ella no permite eso, o sea, está censurando a la gente. Ahora, ya he publicado, obviamente, dos videos sobre los abusos de la policía, como ya les he comentado. Y pues, hoy analizaré básicamente este contexto de la policía, el DAS, el Ejército y el INPEC, en relación con Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano. Y también con su relación con Salvatore Mancuso. Entonces, voy a básicamente hablarles hoy. Así que, comencemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola a todos, Hola, soy Hacker Fiscalía, Richard Maoc Riaño. Yo fui el primer detective en Colombia que denunció la filtración paramilitar en la Fiscalía, Policía, Ejército, DAS, INPEC y Congreso. Ustedes pueden ir aquí a mi website. Aquí está la descripción en hackerfiscalía.com. Aquí está lo que hice. Básicamente, descubrí funcionarios públicos en conexión con 131 paramilitares. Más adelante, algunas personas me han relacionado de estar dentro del mismo grupo de Edward Snowden, Julian Assange, Chelsea A. Manning, porque estamos pensando en el público. Estamos pensando no en lo que el gobierno corrupto dice, sino más bien en servir a la población, servir a la comunidad. Entonces, comencemos en materia. Hoy vamos a hablar básicamente sobre la infiltración en la policía, Ejército, DAS e INPEC. La gráfica original es esta. Si ya todos de pronto la han visto antes. Esta es la gráfica total de conexiones de llamadas telefónicas, entrantes y salientes entre funcionarios del Estado, en este caso, Fiscalía, Policía, Ejército, DAS, INPEC y Congreso. Ahí están todos. Que suma 326 mil llamadas. 326 mil. Y ahí está el gráfico total. Aquí está, esta gráfica redonda acá traduce que esta persona hace muchas llamadas. O sea, es como el principal cabecilla paramilitar. Y de allí, entonces, hay cabecillas alrededor de este círculo y se relacionan todos. Basado en esta gráfica de 326 mil llamadas, lo que hice fue únicamente recoger las personas que estaban, o sea, seleccionar los funcionarios de la policía del Ejército del DAS e INPEC que estaban en la agenda de Jorge Iván Labrador de Zapata, a Luis Ilihuano. Entonces, esta es la gráfica final después de extraer las personas principales. Para las personas que de pronto no han visto mis exposiciones, les recuerdo que ya están, ya está lista también la gráfica del Congreso, que es esta. Y la gráfica de la Fiscalía, que es esta también. Ya hay videos que están explicando sobre cada uno de ellos. Entonces, pueden buscar mi página, perdón, en mi canal de YouTube, Hacker Fiscalía. YouTube.com es clase Hacker Fiscalía. Ahí encuentro todo. De hecho, todas mis redes sociales están como Hacker Fiscalía. Ok, entonces comencemos a hablar sobre el tema de hoy, que es policía, ejército, DAS e INPEC. Entonces, este análisis fue en el 2018, pero los datos obviamente los tengo desde el 2002, 2001, 2002. Y esta es la gráfica. Así por encima les voy a decir, esta persona que está aquí en el medio, que está con un, que está desinhalando aquí con el mouse, que tiene verde y rojo, es Jorge Ibala Mertesa Patala, que fue el responsable de más de 7.000 homicidios. Y la persona que está aquí abajo, que está conectando aquí otra vez, uno con rojo, un rojo y verde, es Salvatore Mancuso. Entonces, allí podemos ver, digamos, pues la infiltración que hubo. Salvatore Mancuso dijo que hubo, pues más del 35% del Congreso, y pues en que fueron en todas las distancias del poder, que fue en todo lugar, que hubo la infiltración paramilitar. Y pues sí, realmente fue en todo lugar. O sea, ahí está. Policía, Ejército, DAS, INPEC. Aquí está el Congreso, obviamente. Aquí si vemos detenidamente, aquí hay siete, esos del 1 al 7 son paramilitares principales que se conectan con representantes, con representantes y senadores de la República. Y estos, a su vez, estos siete, pues se conectan con más personas. Ahí, como pueden ver. Y a la Fiscalía. En general, la Fiscalía también tiene una estructura bastante compleja de bastantes funcionarios de la Fiscalía de diferentes cargos. Ahí podemos verlos si ya no han visto esta exposición. Embargo, que les muestro rápidamente como técnico criminalístico, asistentes judiciales, que son los que más tienen contacto con el expediente, los más corruptos, y fiscales del circuito. Hay varios fiscales que están conectados en toda la red. Entonces, así por encima les muestro. Los invito a que vean el video que hice específicamente de la Fiscalía. Ahí explico cada parte de estas, pero así por encima se pueden dar cuenta que jueces del fiscal, delegados, jueces del circuito y técnicos judiciales dos, más asistentes judiciales, están relacionados básicamente con la infiltración paramilitaria en la Fiscalía. Toda esta red, digamos, de intermediarios que están allí entre unos y otros, es lo que conecta a todas las redes. Es decir, por ejemplo, en este caso, pues estamos hablando del Congreso. También hay estas subredes que se conectan entre todos. En esta, pues también, hay varias subredes que también se conectan al final entre todos con todos. Y aquí también, en la que vamos a hablar de hoy, que es de la Policía de Ejército DAS e INPEC. Por ejemplo, aquí hay estos que están solos, aquí en la parte inferior izquierda. Aquí, por ejemplo, hay teléfonos muy claves. Únicamente te dejé la descripción y pues obviamente escondo los números telefónicos para que la gente no sepa y no los vayan a asesinar. Esta información la sabe si yo, por ejemplo, digo acá que estamos hablando de munición, de frontera. Esos datos los tiene la Fiscalía y ellos saben exactamente a quién me refiero. Si es que no han, digamos, hecho perder el, o digamos, el expediente o si no se lo han robado o lo han saqueado como antes, ¿no? Como ya algunos saben, en la administración original fue saqueada desde la misma comisión de acusaciones. Y allí en ese momento estaba Jorge Ferichadid, que fue hermano de Salomón Ferichadid, de jefe paramilitar. Y así fue como se infiltró la misma comisión de acusaciones en los paramilitares. Entonces ha sido imposible. La gente dirá, bueno, ¿y por qué estoy presentando esto aquí en línea? Porque ni la Fiscalía ni la Corte Suprema de Justicia han querido venir a Canadá a tomar esta investigación, o sea, a revisarla, a venir con peritos, con grafólogos o documentólogos forense para mirar que el papel que tengo de las órdenes de trabajo son originales y que los sellos son originales y que todo es original. O con personas especialistas en análisis criminal para que hagan este mismo cruce de llamadas y verifiquen que este cruce está bien hecho. Entonces, por eso, recorri a las redes sociales para presentar esto. Sin embargo, todos estos datos, como ya aquí estoy escribiendo, van a ser enviados a la CPI. Todo esto va a ser traducido a inglés y de esta forma entonces ellos van a saber. Entonces comencemos. Los datos acá, que aparecen, por ejemplo, estos aquí, que dicen munición frontera doctor con G. Este doctor con G. Así lo escribió el paramilitar. O sea, esta es letra, esta es digamos como lo escribió Jorge Iván Labarde Zapata a Alias El Iguano. Entonces, en su momento, él tenía contactos con el INPEC, un tal alirio, con un doctor, con gente de la frontera y con una persona que le proveía de munición. Entonces, vamos a mirar, digamos, qué hay alrededor y luego miramos las relaciones. Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte, aquí está hablando de la escorta Carlos, del gordo de la policía. Y es curioso que aquí está el amigo del gordo de la policía también, está Omar Teldaz, técnico judicial 1 aquí en la parte inferior. Y aquí está, este técnico judicial tiene el mismo teléfono y quiere decir que Gaparín en la agenda del Iguano era un técnico judicial 1 de la Fiscalía General de la Nación. Aquí escondí el código, obviamente, pues para que no lo maten, pues hay bastantes técnicos judiciales. Quiero garantizarle la vida a todos para que, pues, haya un debido proceso. Y, pues, ojalá no, yo pienso que no en Colombia, ¿no? Un debido proceso, digamos, en la Corte Penal Internacional, que es donde irá a parar toda esta información. Ellos van a tener acceso a toda la información. Entonces, bueno, el gordo de la policía, el escolta Carlos, aquí está Mayor, Mayor Lloren, puede ser Mayor Llorente, aquí está Abogado, un abogado tenaz ahí, está en medio, ¿quién será? Jaime Renados, de pronto de la Espriella, no sabemos. Esta parte se va a investigar después. Y acá está un sargento, me dirán sargento de la policía o del ejército. El dato que tenemos acá es que es sargento. Aquí, entonces, ha aparecido otro teléfono, ese que está aquí, que está también conectado con el sargento y que a la vez se comunica, bueno, el sargento, este serietario uno, el sargento, tiene el mismo teléfono, que quiere decir que juntos, o sea, este está en la fiscalía y este está en el ejército o en la policía y que juntos viven en la misma casa o que comparten el teléfono. Entonces, es grave. O también, se puede deducir que esta persona es la misma, que es la misma persona que trabaja como secretario uno, pero al momento de registrar este teléfono en la agenda del iguano, posiblemente el iguano lo colocó como sargento para despistar, pero realmente es un secretario uno de la fiscalía general. Entonces, ahí están las dos opciones. Aquí está el cabo Regifo, obviamente policía o ejército, Hernández Cabo, otro cabo de la policía o del ejército, María, alcalde en esa época, 2001-2002. Revisen quién fue alcalde, alcalde María en esa época y allí encuentran cuántas Marías, alcalde, habrá en Colombia en esa época. Entonces, eso es lo que toca analizar. Está un tal faraón en la cárcel, un contacto en la cárcel, el zarco de la Sijín. Ahí está la policía, inteligencia de la policía, entonces ahí está, se llama el zarco. Capitán Lenis, ahí está, aparece, y aquí está la persona clave que da los fusiles para las AUC. Y por este lado tenemos amigo de Ramón de la modelo, aquí está, capitán de la policía, capitán Poli, el señor del avión, entonces ahí está, ahí están conectados el señor del avión y aquí hay otro teléfono que es un intermediario pero también es como un jefe paramilitar porque tiene conexión con todos también. Ahí está una doctora amiga, como lo escribí a él, doctora amiga con jefe. Eso no lo escribí yo, o sea, esos datos son extraídos de la agenda del Iguano. Luz Darí, abogado, aquí es abogada. Esta agenda del Iguano, aquí está, escolta Carlos, Juan Carlos Ejército, ahí dice Ejército, Juan Carlos Ejército. Esta información le interesa a la Corte Penal Internacional, esa es la información que nuestro Humberto Martínez no le entregó a la Corte Penal Internacional y por eso pues hay un video que yo publicé hace poco en mi canal de YouTube donde está la fiscal de la Corte Penal diciendo pues que no se entregó lo que ya había pedido y pues es exactamente eso lo que yo le voy a entregar. Esta información es importante, en general, todo el análisis que he hecho. aquí está el compadre del DAS, el técnico judicial, compadre DAS, técnico judicial 1, ahí está la gente, todos conectados. Entonces, esta información es importante por dos razones, a ver, básicamente es porque la primera, específicamente este dato de Corrión la verdad de Zapata, Alias Eliguano, que fue condenado y creo que ya está libre, pero pues él también puede ayudar en justicia y paz para esclarecer más los hechos. en su debido momento cuando se incautó esta agenda digital, que era una agenda digital Casio, que le correspondía a un Corrión la verdad de Zapata que está aquí en la mitad, en este verde con rojo en la mitad. En ese momento, cuando se incautó la agenda, el fiscal del caso fue intentado, digamos, ahí le ofrecieron dinero, dinero para que esta agenda no se incluyera dentro de las investigaciones. ¿Y cuánto dinero le ofrecieron? Le ofrecieron 80 millones de pesos al fiscal del caso. ¿Cómo yo sé esto? Porque la jefe de la División de Investigación, Carmen Marisa González Manrique, me contó en ese momento, me dijo, mijito, aquí le entrego esta agenda que al fiscal dice que le estaban ofreciendo 80 millones de pesos para que no se encontraran. Se la doyó a usted para que extracte toda la información y la analice. Entonces, esa fue la orden judicial que yo tuve con respecto a esto. Y luego, más adelante, pues, hacer el curso de información con todo. Y sobre todo eso hay órdenes de trabajo que Jaime Granados, el abogado de Uribe, siempre decía que yo nunca tuve orden judicial, que esto yo era esto me lo inventé yo, que yo fui el que intercepté llamadas. O sea, eso es totalmente erróneo. Mi función fue, como ustedes se pueden dar cuenta, hacer análisis criminal, o sea, cruzar toda la información de teléfonos interpretados que ya tenía la fiscalía. O sea, la fiscalía y otros investigadores ya habían ordenado hacer las interceptaciones y las interceptaciones solamente las puede hacer el grupo de apoyo técnico del CTI. Grupo de apoyo técnico con resolución de interceptación de la Dirección Nacional de Fiscalías. Así se trabaja. Y pues, obviamente, con orden de fiscal y aprobado por la Dirección Nacional del CTI y asignado a la Jefe de Visión de Investigación. O sea, ese es el procedimiento. No es que yo, pues, un día se me ocurrió hacer esto y él le dice, no, obviamente que no, porque hay restricción de todo esto. ¿Cómo yo puedo acceder, digamos, a la información del expediente? O sea, crece sentido todo lo que dice el abogado Jaime Granados. Porque él es parte de la corrupción, él solamente quiere confundir a la opinión pública y hacerme ver como el prófugo de la justicia o un criminal que está oyendo de la justicia. Es lo que dice Jaime Granados en videos que están allí en mi canal de YouTube de Noticias Uno. Ahí los pueden ver, hay tres videos, cuatro videos, y ahí dice que al final, pues, que no, que yo no soy una persona de creer. Entonces, pues, bueno, ahí le muestro a los colombianos y ustedes decidirán si soy de creer o no. Pero aquí está la información clave que en su momento no querían que apareciera en el expediente y pagaban 80 millones de pesos al fiscal. Entonces, la jefe de división de investigación, Carmen Manisa González Manrique, me dio esta información porque yo trabajaba con ella en la misma jefatura de la división de investigación. Yo era el único detective que estaba en la oficina de ella allí al lado. El resto de investigadores estaban en diferentes grupos en el primer piso y yo estaba en el segundo con ella, en el segundo piso. Entonces, por eso analicé esta información y, pues, obviamente, cuando vi todo esto, entonces, obviamente, se iniciaron otras investigaciones con orden judicial y, entonces, esto fue lo que encontré. Entonces, básicamente, pues, aquí está Jordián Lavar y Zapata que tiene conexión con todas las personas que están a su alrededor. Al principio, cuando uno tiene el teléfono, pues, uno simplemente, si uno hace una gráfica, pues, encuentra que este teléfono de la mitad hace una llamada, pues, no necesariamente una llamada, o sea, la línea aquí representa que hay llamadas entre juntos puntos, o sea, entre esta persona que llama o esta persona que recibe la llamada o esta persona que llama y esta que recibe, o sea, juntas personas llaman y reciben llamadas, juntas personas. ¿Cuántas? Hay muchas llamadas. En este gráfico, únicamente, se registró que hay conexión, que hay una relación de llamadas entre los dos, pero no quiere decir que solamente hay una llamada. Por eso, si graficamos todas las llamadas, tenemos este gráfico que, obviamente, pues, ustedes pueden ver que realmente no es una llamadita que, pues, se le ocurrió a alguien hacer de un momento a otro, sino que son llamadas constantes, son miles de llamadas, trescientas, veintiséis mil llamadas, que hicieron los ciento treinta y uno paramilitares a doscientos cincuenta y cinco funcionarios del Estado. Entonces, por eso es que es tan grave esto. Entonces, esto en el pasado, obviamente, pues, era súper, súper grave y, pues, estaba escondido. Esta es la raíz del problema en Colombia que aún persiste. Por eso es que se han perdido, como lo dije al principio del video, se perdió, pues, las evidencias y vuelvo, repito, ya se fue publicado en el periódico El Tiempo, en plena audiencia ante el juzgado 22 de Bogotá, se conoció que no aparecen algunas de las evidencias del proceso contra el ex jefe de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Carlos Albornoz. El funcionario es procesado por irregularidades en el manejo de bienes de la mafia y se pierden las evidencias. Pues, ahí está la razón. ¿Por qué se pierden? Pues, porque hay toda esta gente aquí. Esa gente no se ha, o sea, ellos están todavía ahí, ellos no, no, no se fueron, digamos, del sistema. Ellos están ahí, están todavía trabajando. Los que han cogido son las cabezas visibles, algunos senadores, algunos representantes, pero los funcionarios de la Fiscalía, que como ya mostré en el video, Ernesto Valle dice, bueno, pues, aquí nadie ha hablado del para ejército ni de la parapolítica ni del para el DAS, pues, claro, porque mataron a la gente. Ya, no sé si ya han visto los otros videos, pero ya les he contado que el investigador principal de la fianza de Carlos Castaño, él fue asesinado con 50 tiros de fusil. Entonces, él iba en su carro, una camioneta se fue adelante y se lo cerró y otra atrás, o sea, lo ensanducharon y se bajaron varios paramilitares y lo acribillaron con 50 tiros de fusil. Al fiscal le dieron 20 tiros de fusil en la cabeza. Entonces, así fue como murió. Fiscal, investigador y otros investigadores también, a mí me iban a hacer lo mismo, pero logré escaparme obviamente con mi familia en menos de 48 horas a Canadá. Entonces, esto es muy grave que esté pasando en Colombia y por eso se armó todo el escándalo de la parapolítica en Colombia porque yo di esta información en el 2002. o sea, en el 2002 en el informe preliminar que ya todos saben dónde está. Aquí les voy a mostrar si van a casos e informe Álvaro Uribe para CPI. Allí entonces ustedes van acá y aquí en esta parte donde dice aquí. Dice aquí puede ver el primer informe desde la página de 79 a la 83. Entonces, presionan aquí y pues obviamente ahí los van a llevar a la página. Así era la portada de este informe que le hizo el colectivo de abogados sociales de Alrestrepo. Y si vamos a la página de 79 a la 83 pues ahí ya van a ver 79, 83 es como por acá. Ahí les muestro. Ustedes lo pueden bajar obviamente está en mi website solamente lo bajan y ya. Infiltración de la Fiscalía ahí aparece y ahí están algunos teléfonos algunas personas el listado de funcionarios algunos este listado se se volvió más largo ahí están algunos teléfonos también siempre está aquí hasta esta página hasta la 83 hasta ahí y ahí están algunos representantes y senadores. Entonces volviendo al tema aquí todas esas personas estuvieron en su momento pues y están todavía dentro del Estado en la Fiscalía en la Policía en el Ejército en el DAS en el Congreso por eso es que se pierden cosas de la Fiscalía o sea cómo van a dejar perder las evidencias en contra de Carlos Albornoz que está procesado por irregularidades en el manejo de bienes de la mafia y él fue ex jefe de la Dirección Nacional de Estupefacientes o sea hay un gran poder de narcotráfico en la Fiscalía y pues ya sabemos que el fiscal Néstor Humberto Martínez pues él está involucrado con el tema de tener una empresa fachada o una empresa fachada pero también en un paraíso fiscal en Panamá con el cual tiene pues obviamente bienes en España en New York y en París esto lo descubrió el el periodista Gonzalo Guillén que lo pueden encontrar como Eliodoptero en Twitter entonces pues ahí está ahí está la verdad o sea por qué el fiscal Osorio perdón el fiscal Néstor Humberto Martínez no está en prisión en este momento o sea debería estar en prisión por tres razones o sea primero pues obviamente porque él está relacionado con corrupción y ya se comprobó y el periodista Gonzalo Guillén hizo su reporte y allí está y el gobierno español está haciendo una averiguación más extensa sobre eso segundo también porque Néstor Humberto Martínez encubrió el atentado de Gustavo Petro o sea yo ya presenté un informe para los que no saben que está en mi canal de YouTube en donde están las evidencias de audio forense las cuales explican o evidencian que realmente hubo disparos en el atentado de Gustavo Petro la fiscalía dice que no que solamente hubo piedritas entonces ahí está demostrado entonces vayan a mi canal y ahí van a encontrarlo voy a dejar también el enlace en la descripción para los que quieran ver eso entonces bueno por eso es que la gente o sea por eso es que es tan grande la corrupción en Colombia porque es un sistema está bien sistematizado es organizado es planeado y obviamente es mucho más del 35% en el Congreso y en el Estado o sea realmente esto fue muy grave ahí está el gráfico entonces para los que de pronto dicen bueno y por qué presenté esto hasta ahora o sea gracias a las donaciones de los colombianos logré comprar el software de análisis criminal con el cual logré hacer este cruce de información software que es costoso y que solamente lo compran los gobiernos porque tienen plata pero bueno gracias a las donaciones donaron 8000 dólares y eso fue suficiente para comprarlo entonces aquí está gracias a las donaciones de los colombianos y pues fue posible por eso entonces mirando lo de hoy volviendo otra vez acá al tema entonces aquí podemos ver que si si tomamos el teléfono de la mitad o sea este de acá y únicamente digamos qué llamadas hizo pues van van a salir múltiples llamadas múltiples líneas que representan miles de llamadas o sea 200 de llamadas entonces como se cruzó todos los datos con todos los datos incluyendo la base de datos de la fiscalía que ya que está explicada obviamente aquí también ustedes la pueden analizar después pues quiere decir que se logró encontrar quiénes eran los intermediarios por ejemplo en este caso ya sabemos que el gordo de la policía y el escolta Carlos puede ser parte de la agenda del Iguano pero quién está en conexión con esos dos entonces aquí está el teléfono quién puede ser este ustedes se preguntarán puede ser un político puede ser otra persona de la policía del ejército del DAS del INPEC y está allí como intermediario entre los dos en el DAS también están ahí aquí se encontró otro de Mario Lloren ahí está un abogado bueno ya esa parte ya la vimos y por este lado entonces aparece con el mismo teléfono o en la misma casa viven un técnico judicial dos y un compadre del DAS entonces la misma situación que les contaba acá en el caso del sargento o sea este secretario número uno aparece con ese teléfono y también el sargento aquí quiere decir que juntos viven en la misma casa o que el iguano escribió sargento para referirse al secretario uno entonces así fue entonces porque allí está ese secretario está en la base de datos de la fiscalía se crucé 15.000 datos con los 15.000 empleados de la fiscalía crucé todo con todo y aquí entonces pues ahí el nombre que le dio el paramilitar fue sargento entonces pero aparece el mismo teléfono entonces ahí está ahí está curioso esto hay un segundo teléfono acá que si yo fuera fiscal en general pues inmediatamente ordenaría investigar este teléfono porque está relacionando a los dos ahí o sea hace parte de una conexión importante si le doy clic aquí este más se aparece una gráfica grandísima que me opaca todo y no va a haber nada entonces por eso únicamente coloqué el teléfono allí que es un teléfono clave entonces lo mismo pasa acá en este caso del técnico judicial 2 y el compadre son la misma persona comparte el mismo teléfono o en este caso pues Jorge Iván Álvarez Zapata llamó al técnico judicial 2 lo colocó en la agenda como compadre DAS no sé si se confundiría de punto de ir a veces del DAS pero no es realmente de la fiscalía entonces puede ser también que en la misma casa vivan un técnico judicial 2 y al tiempo un empleado del DAS que Jorge Iván Álvarez Zapata lo llama como compadre entonces allí están lo mismo con Gaparín por ejemplo había un técnico judicial 1 que apareció con el nombre en la agenda como Gaparín pero realmente es un técnico judicial 1 de cada una de estas personas para los que no saben para la gente de la fiscalía para los funcionarios de la fiscalía pues tengo todos estos datos o sea si ustedes van a mi website aquí a casos obviamente a primera opción de informe AV para CPI que es este si ustedes bajan aquí ustedes van a encontrar este formato que fue el que yo hice y con los datos de la fiscalía de los 15.000 funcionarios de la fiscalía entonces cuando hablamos de este dato de esta persona muchos dirán bueno pero esta persona ya se puede volar porque pues ya saben que Gaparín que estaba en la agenda pues es el técnico judicial 1 de la fiscalía sí pero pienso que no se puede volar porque ya tengo todos esos datos de ellos o sea el ID del teléfono de búsqueda un ID de búsqueda que son IDs que yo creé para poder organizar la información y para que sea digamos única para que no haya errores ID de investigado el teléfono de búsqueda que es el que está aquí que está negro aquí y negro de otro lado el teléfono personal el teléfono personal también de la hermana por ejemplo entonces ahí está esta parte esa parte fue la segunda parte que se investigó después de que llegué a Canadá ahí investigué quiénes eran los contactos de los familiares porque la gente llama a veces no al celular no al teléfono sino al teléfono de la mamá de la tía del hermano del amigo y ahí es donde pues se puede ver esas conexiones entonces nombres y apellidos aparece ahí dependencia de trabajo área cargo dirección de teléfono de oficina dirección de la casa fecha de nacimiento código CTI llave magnética licencia de conducción cédula ciudadanía sexo ciudad de la cédula nivel educativo estado civil grupo sanguíneo con textura piel y caballo todos esos datos los tengo para los funcionarios de la fiscalía entonces ahí está para los que quieran ver esa está mi página de internet y aquí están los códigos con los cuales voy a hacer los cruces de información entonces eso también lo pueden ver ustedes en la página ya lo expliqué en los otros videos pero lo pueden ver en hackerfiscalía.com apenas escriban hackerfiscalía.com esta página está allí está allí como página principal de mi website lo coloqué como principal en este momento si cuando regresen y no está como principal vayan a casos y busquen por informe AV para CPI y ahí les aparece entonces ahí está ahí pueden ver esa información que he hecho ese es el la visión digamos el formato que utilicé para entrar a mi información organizar la información de los expedientes aquí está Carlos Castaño y hay 170 fotos de paramilitares aquí está el grupo el cruce de información que hice en Gephi para algunas personas que me han preguntado que Gephi obviamente Gephi es un software gratis que es diferente al software que compré en el software que compré se pueden hacer diferentes tipos de análisis que no son posibles con el software gratis créanme que yo intenté muchísimo hacer todo con ese software que se llama Gephi que ahí ustedes lo pueden bajar aquí si hacen clic aquí en Gephi ahí lo encuentran y ahí les muestro rápidamente entonces ahí está en Gephi ese es gratis y ustedes con eso pueden analizar sobre todo los periodistas que ojalá en Colombia lo hagan porque esto es una herramienta muy potente y es gratis para los periodistas y para los científicos para los científicos de esta forma logran descubrir cuáles son las frecuencias de los datos en ese análisis de datos y encuentran cuál es el causante de las enfermedades y para los periodistas pueden analizar tendencias en las estadísticas y con ese análisis de metadata o metadata pueden encontrar cuáles son también las tendencias de ciertos tendencias en la población o en ciertos datos por ejemplo de crímenes pasados deben entrar a Planación Nacional supongo coger todos sus datos y luego filtrarlos usando Gephi entonces así pueden hallar eso aquí en Canadá fui a una conferencia donde periodistas de CBC News utilizan Gephi para hacer eso entonces es gratis y las investigaciones son súper buenas entonces ahí se los recomiendo para todos los periodistas ojalá me estén escuchando pues los principales ¿no? de Colombia entonces bueno esto es en cuanto a Gephi también tengo llamadas telefónicas transcritas entonces ahí está el informe está el informe aquí la descripción aquí la página del expediente donde está la transcripción no tengo los audios porque los audios están en la fiscalía y algunos se perdieron también en esa época sobre todo audios de Carlos Castaño eso me lo contó la fiscal bueno ahí está mi computador trabajando aquí están los infiltrados de la fiscalía bueno ustedes pueden ver esta también es una gráfica que hice en forma tridimensional cómo funciona o cómo se vería las gráficas en 3D entonces aquí se puede ver básicamente cómo están interconectados todos no aparecen nombres pero pues ahí se puede ver para los que quieran ver este tipo de representación gráfica también lo puedo hacer con cualquier gráfica pero eso es más que todo como para saber qué tan grande es o cómo se conectan ¿no? entonces ahí se puede digamos establecer quiénes son los a simple vista quiénes son los cabecillas y los intermediarios y los jefes ¿no? entonces ahí está ahí también lo pueden ver eso es aquí está la que hice otra vez sobre la infiltración parlamentaria en la fiscalía entonces ahí la pueden mirar aquí está el de la fiscalía como ya los mostré el del congreso y la explicación del congreso también y aquí en esta parte final voy a anexar después esta esta presentación que estoy haciendo en este momento que estoy grabando y ustedes pueden mirar todo esto en detalle también pueden descargar esta página perdón esta gráfica es grande y la pueden descargar también para que ustedes la revisen tiene 200 espera en nuestro caso o sea toda esta gráfica en total si la quieren imprimir para que la lleven a las marchas tienen 248 centímetros o sea básicamente 2.4 metros de ancho por 138.88 centímetros de alto o sea quiere decir un metro con 30 centímetros casi un metro 40 centímetros y los píxeles están 96 píxeles por inche entonces así es está grande la gráfica si le doy un máximo 100% pues ese es el 100% así la van a ver ustedes cuando la abran en sus computadores la van a ver así y lo mismo con el congreso aquí está la gráfica si le damos 100% acá pues la van a ver acá ahorita estoy utilizando photoshop para los que de pronto preguntan que estoy utilizando es photoshop entonces así se ve grande si lo mismo para la gráfica la fiscalía esta la fiscalía 100% esta es bien grande porque es súper tiene mucha información obviamente tiene mucha información entonces así se ve así se ve la gráfica tiene como judicial entonces ahí pueden ver las conexiones que existen eso es entonces ahí está entonces la fiscalía el ejército y el DAS entonces a mucha gente me ha preguntado pero usted investiga la izquierda me han dicho perdón usted investiga la derecha investiga todo a Uribe o las AUC pero porque no investiga a las FARC y ELN muchas personas me han dicho eso pero muchísimas y pues yo les vuelvo les digo o sea yo solo estoy investigando este caso porque cuando en el 2002 cuando estaba detective de la fiscalía del CTI los fiscales y la dirección nacional del CTI me asignaron estas investigaciones o sea por orden judicial usted investiga esto y esto y esto haga esto yo no puedo decir oh no yo quiero de las FARC deme de las FARC no a ver lo que ellos asignen porque depende pues la disponibilidad o sea el requerimiento que ellos necesitan en ese momento es investigar eso otros fiscales y otros investigadores fueron asignados para trabajar el tema de las FARC y otros el tema del ELN entonces a veces la pregunta que ustedes me hacen en las redes sociales de que pues investigue a los demás investigue a Petro investigue a la a la a la a la izquierda pues no es mi función en este caso sería una buena pregunta por ejemplo para el fiscal general que pues ahorita imposible que él investigue porque es corrupto entonces antes él debería de verdad ser del cargo yo de verdad solicito que Néstor Humberto Martínez sea destituido inmediatamente del cargo porque detrás de esto pues si analizamos a Néstor Humberto Martínez pues hay toda esta red de infiltrados es que esta red es real o sea esto no lo inventé yo o sea ahí están los fiscales en conexión está auxiliar administrativo 3 están los técnicos judiciales conectados allí están los fiscales jueces del circuito o sea imagínense el poder que tienen todos ellos dentro de la fiscalía para matar asesinar o sea son básicamente los sicarios del estado que pues se conocen como águilas negras que es básicamente el estado asesinando gente que se pone en contra pues del estado o sea de la corrupción como en mi caso me tocó auxiliarme entonces ahí está fiscales también fiscales de delegados de jueces municipales y promiscos también aparecen ahí 4 o 5 fiscales y ahí está en total 114 entonces ahí está la evidencia entonces esto va a ir a la CPI y como les comentaba hace un momento o sea esta información porque es clave o sea les dije que por dos razones la primera pues por lo que obviamente ya se demostró antes que al fiscal le daban 80 millones de pesos para que esta información que estaba en la agenda no apareciera en las investigaciones que sea la fiscalía en el 2002 pero gracias a Dios se pudo extraer toda esta información y pues ahí está la verdad esto para que sepa la verdad en Colombia y para que se judicialice a quien tenga que judicializarse comenzando por Álvaro Oribe Vélez luego por el fiscal Luis Camilo Sorizaza y luego por Néstor Humberto Martínez Neira el actual fiscal general también hay otra cosa que quisiera comentarles y es la segunda razón por qué eso es importante o sea me refiero a estas esas tres gráficas tanto en la fiscalía en el congreso y en la policía por qué es importante también entonces si ustedes van a mi website que lo publiqué hace rato van a casos y aquí dan al diario de Chupeta que ya todos los conocemos que hace Chupeta hizo el diario ya en el pasado y fue publicado por la FM en la página web de ellos entonces aquí hice este artículo para que lo vean todo dice Chupeta me mencionó dice por eso Álvaro Oribe Vélez me tiene miedo el diario de Chupeta salpica perdón el diario de Chupeta salpica a políticos es fiscal general Luis Camilo Soria y Saza y militares entonces esto lo escribí en marzo 28 de 2018 dice Juan Carlos Ramírez Zabadía alia Chupeta es un narcotraficante de 1.8 billones de dólares o sea no es cualquier gamín de la calle o sea perdón la expresión o cualquier indigente no es un digamos uno de los de los altos de los grandes narcotraficante de 1.8 billones de dólares dijo según su agenda incautada que si lo capturaban a él alguna vez entonces se refirieran a sus colaboradores que están en el informe de Richard Maoc o sea yo yo escribí vaya vaya así se refirió a mí revelaciones de investigaciones de Richard Maoc o sea no hay otro Richard Maoc en Colombia o sea o Ricardo Maoc que es lo que él quiso decir o sea le estaba pendiente ese teléfono entonces aquí dicen créanme que solo existe un Maoc en toda Colombia y que no quiso y que quiso escribir Ricardo para decir Richard y que he sido el único Maoc que ha dado revelaciones a Colombia como el haber revelado que en Colombia aún existe 255 funcionarios de la Fiscalía Policía Ejército DAS INPEC y Congreso teniendo vínculos con 131 paramilitares por eso el expresidente y hoy a un senador Álvaro Uribe Vélez me tiene miedo y su organización criminal quiso asesinarme en Colombia pero me escapé en menos de 48 horas al exilio en Canadá con todas las evidencias ahora la pregunta que yo me hago es ¿cómo Chupeta conoció el contenido de mi informe si la única persona que lo tenía fue Álvaro Uribe Vélez? o sea ha sido más claro Álvaro Uribe Vélez se lo entregó y ahí está Chupeta que se hizo ya siete cirugías para cambiarse el rostro para que no fuera pues capturado pero finalmente fue capturado en Brasil en una mansión que tenía allá y bueno ahí estoy dando más datos aquí está el texto exacto publicado por la FM allá aparece el fiscal general Luis Camilo Sorizaza que le dieron cantidad de plata pero pues él dice que no pero pues en este caso porque la gente no le cree pero ahí está la información alguna gente dice que está esta agenda que no es cierto que no es real pero entonces ¿cómo no va a ser cierto? o sea ¿quién puso mi nombre ahí? así solo por por molestarnos yo pienso que esta agenda en realidad sí era de Chupeta y por eso lo publicó la FM en su video de momento entonces en toda esta agenda en la sección de aquí en la sección de masacres ahí aparece Hacienda la Mundial Rito aquí Hacienda la Mundial Rito Alejón del Río 92 punto revelaciones de investigaciones de Rick Armahawk masacre de Ituango de la granja o sea como él estaba digamos listando todo lo que había aparecido en las masacres y todo por si algún día lo cogían pues por lo menos sabían qué personas estaban o qué masacres hicieron y todo eso entonces por eso es que tienen que investigar también todo esto a profundidad no sé no sé la fiscalía en qué irá con todo esto obviamente yo pienso que lo ignoraron porque ahí Alea Chupeta Alea Chupeta pues echó al agua a todo el mundo ahí está que es Juan Carlos Ramírez Sabadía entonces pues ahí está el poder del narcotráfico y dirán la gente bueno pues que eso pasó hace mucho tiempo no tampoco eso no pasó hace mucho tiempo y si vemos pues con lo que pasó ahora que las evidencias en contra del director del exjefe de la Dirección Nacional de Estupefacientes Carlos Albornoz se perdieron y el mismo juzgado en Dios de Bogotá dijo que se perdieron pues eso es muy grave o sea ahí está el narcotráfico todavía entre la fiscalía los paramilitares que ahora llaman águilas negras están amenazando a Gustavo Petro están amenazando a las autoridades sociales esto es lo que yo quiero denunciar entonces ojalá la Corte Penal pues ponga digamos se ponga muy en serio a descubrir todo esto sobre este tema de aquí de la voy a ampliar un poquito acá sobre estos cuatro que aparecen acá la gente dirá bueno pero por qué no están conectados estos cuatro con la red principal lo que pasa es que hay más teléfonos por ejemplo este teléfono corresponde a munición esta frontera doctor y alivio no quiere decir que no estén conectados lo que pasa es que por ejemplo hay otros dos niveles de conexión para que se conecte con esta gráfica grande lo mismo me ocurrió cuando estaba analizando el caso del congreso entonces el congreso primero analicé pues que que congresistas estaban conectados con paramilitares entonces aquí aparecen estas seis personas por el lado acá y estos nueve por el lado izquierdo de representantes y cada uno de ellos tiene comunicación múltiples llamadas entrantes o salientes por eso está la línea representando esta comunicación y con el número uno con el número dos hasta el número siete pero entre ellos se comunicaban pero solo aparecía pues hasta aparecía que como si estuviera una persona nomás y nomás pero no cada uno de esos tiene múltiples conexiones al interior de la red por eso es que después aquí lo grafiqué y realmente del uno al siete pues ahí están ahí están o sea cada quien tiene sus conexiones el número seis se comunica con el número uno a través de diferentes subconexiones y intermediarios y cada uno lo hace el seis el cinco de la misma forma de la misma frecuencia que aquí se comunican muchísimo también se comunican en su misma medida acá abajo o sea por ejemplo el número tres se comunica muchas veces y el número seis también si vemos al tres y al seis el seis tiene bastante y el tres también entonces ahí están el cinco también está y aparece porque el cinco aparece en este caso con dos conexiones no con dos conexiones con dos tipos digamos de relaciones tanto en cámara como en senado o sea esta digamos hasta el momento digamos solo han capturado como ya les dije representantes de senadores pero no han capturado a toda esta red de funcionarios públicos del DAS o sea de toda la que está acá o sea me falta hacer otra gráfica que digamos que envuelva a todo el mundo o sea unir esta gráfica con esta y pues con esta ustedes ya se imaginarán el desorden tan tenaz o sea un desorden grandísimo entonces por esas razones que quiero a veces mejor organizar la información y si vamos a sacar otros acasos a informe a Alborribe para CPI hay que encontrar el informe entonces lo que quiero hacer es organizar digamos o sea le di un código a cada tipo digamos de base de datos con eso entonces quiero hacerle los cruces de información entonces por ejemplo la F y la A o sea A es la agenda del Iguano y la F la gente que está en contacto con funcionarios de la fiscalía entonces contactos del Iguano hablando con funcionarios de la fiscalía y así con cada uno entonces ahí se puede digamos ver más claramente quien está conectado con quien entonces yo hice este test de conectar uno con uno uno a uno múltiples veces hasta 42 o más entonces aquí no aparece el número 5 es porque obviamente no hay nada de información en el número 5 en la relación 5 y entre el número 8 y el 14 tampoco hay nada los que aparecen aquí es porque hay información ya hay información allí hay interceptaciones transcripciones y también hay pues obviamente contactos con el resto de la red o sea en este caso contactos con la fiscalía o juntos o en este caso también hay contactos con la cámara de presentantes o con el senado y pues aquí obviamente con la policía de ejército el DASIMPEC entonces así es como pues ustedes se pueden dar cuenta como es la red aquí en este gráfico se puede destacar el que está abajo que tienen varias conexiones se comunican directamente con cabecillas varios y aquí el de la esquina también está acá atrás que está aquí en esta parte entonces ahí pueden ver cómo se conectan entre todos el observatorio de Mancuso está ahí obviamente entonces sí esa es la información que les tenía por hoy no es más no los ahorro más son 43 minutos entonces los dejo por ahí y pues cualquier comentario me lo pueden hacer allí en la en la descripción perdón aquí en el video de YouTube que estoy haciendo y sí entonces toda esta información como ya está casi lista falta hacer las otras conexiones que les comenté aquí en la página que está en mi página web básicamente esas conexiones de acá apenas saca esto entonces envío todo a la Corte Penal Internacional pero eso ya es bien fácil entonces no hay problema y y ya ahí ya es esperar a ver que la Corte Penal Internacional que decide para que ya pues envíe a presión a Álvaro Uribe Vélez y su grupo político los uribistas que ahorita no deberían estar durante en la política pues porque hubo fraude electoral ya lo dijo hoy alirio de del grupo de anticorrupción pares.com.co él dijo que no dejaron entrar a los dos grupos de auditoría a la registraduría nacional pues para que revisara el software sino que se hizo un simulacro un simulacro de aprendería para ir al computador que eso no tiene sentido la idea es revisar los algoritmos del software y poder comentar eso entonces eso es algo que que no se hizo y pues se puede evidenciar también ahí también hay más evidencias que yo también he presentado entonces revisen toda mi página de internet aquí en estos casos por ejemplo en el caso de la de elecciones presidenciales allí pues van a encontrar digamos la cómo se hizo el tipo digamos de de fraude ya lo explicó antes Rafael García del DAS ahí está el video y también hay otra información que ya envié a la Corte de Suprema de Justicia para que se investigara pero por un anónimo que me llegó a la página de internet entonces cuando ustedes quieran enviarme solicitudes de información o digo no cualquier información que quieran que quieran compartir básicamente pueden hacerlo a través de mi página de internet hackerfiscalía.com y aquí pues van a la parte de abajo donde dice charlemos acá no sé si la ven me voy a subir aquí un momentico aquí en esta parte aquí ustedes pueden ver que hay una un setup simplemente le dan click allí y para los que me quieran escribir por favor les sugiero que estén donde estén por ejemplo supongo que están en mi página acá en esta página donde está el informe de la fiscal para la Corte Federal Internacional vayan a la página en la parte de abajo aquí dice un item lista escriban su nombre su correo electrónico y después entonces entren al chat aquí y me escriben lo que sea no importa lo que sea y pues ahí ya comenzamos a hablar si estoy disponible ahí le responderé si no estoy disponible ahí por lo menos ya tengo el nombre y el correo electrónico de quien me escribió entonces yo puedo responderles después y les llegará un correo electrónico con la respuesta mucha gente de pronto entra al chat y me responde oye yo quiero preguntarle esto y esto y esto quiero saber esto respóndame pero como les voy a responder no tengo un correo electrónico si entonces es imposible entonces déjenme por favor su correo electrónico no tienen que incluirlo el correo electrónico acá no tienen que decir mi correo es tal no no lo escriban allí escribanlo acá el nombre y el correo electrónico aquí fácil y luego hay un clic en suscríbete allá y listo entonces así con eso pues estamos en contacto esta es la forma más fácil para que me consiga a través de este chat o a través de un mensaje directo en twitter entonces ahí les doy la clave eso es eso es todo amigos entonces pues gracias por acompañarme durante estos minutos ya casi 45 minutos y pues ahí les dejo esta gráfica las pueden bajar todas las tres ojalá ustedes las imprimen las lleven a las manifestaciones cuando quieran pues mostrarle a la gente que hay algo que hay algo por ver que no se han investigado todavía en Colombia porque no han querido porque han matado a los fiscales porque han escondido los expedientes y la filtración sigue ahorita todavía o sea como ya les dije desde la fiscalía se perdió el expediente o la información algunas evidencias del que era del que era ex jefe de la dirección nacional de estupefacientes Carlos Albornoz entonces es muy grave que esté pasando ahorita por eso digo que solicito que el fiscal Néstor Alberto Martínez sea removido del cargo y se inicie una investigación así de pronto se puede comenzar a hacer algo de justicia y también que las como decía también Alirio hoy en la charla que tuvo que las instituciones no pertenezcan al mismo partido o sea que pronto el control no pertenezca al mismo partido que lo está apoyando o sea en el tipo digamos los tipos de instituciones de control nunca deben ser políticas deben ser de méritos debe existir otro sistema porque si todos son amigos del partido político el controlador el procurador todos son de la misma rosca pues ahí que va a haber o sea ahí hay una corrupción intacta o sea una corrupción real y eso es imposible digamos de derrocarla entonces toca reconfigurar el sistema el sistema político el sistema de las instituciones en Colombia como se elige la gente y que ojalá no haya esa politización que seamos que todo una elección por méritos también por servicio de la comunidad ojalá la gente hiciera voluntariado primero muchísimo para que la sociedad pues entre todos los conozcamos a ver cómo trabajan y de ahí para adelante entonces pues se deciden si va a ser un empleado de planta o no algo así en Canadá si es así pero es que aquí ser voluntario vale muchísimo entonces yo pienso que es algo que Colombia tiene que pensar en hacer ok entonces como les digo les dejo las gráficas para que las impriman ahí está el enlace de mi página de internet que ya se las mostré destacaba pues ahí pueden encontrar todos los enlaces para que ustedes bajen las páginas y está es un enlace con Google Docs entonces eso es todo entren a mi website ahí pueden leer todo cualquier pregunta que tengan envíenme un mensaje o por Twitter un mensaje directo ok entonces nos vemos en una próxima oportunidad y mucha suerte a todos y pues que Dios los bendiga hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!